Seguramente has escuchado de alguna película en la cual han pasado cosas sobrenaturales, sin embargo, una gran cantidad de estas anécdotas son falsas. El día de hoy les voy a hablar de 10 películas malditas con hechos completamente reales. La saga Superman. Por todos conocido, este superhéroe se encarga de librar al mundo de los diversos males y enemigos que intentan destruirlo. Con el paso a la historia, varios encargados de dar vida al hombre de acero han sido víctimas de extraños hechos. George Ritz, quien encarnó al héroe tanto en el cine como en la TV durante la década de los 50, no pudo encontrar papeles luego de enfundarse el traje rojo y azul. Esto lo llevó a una terrible depresión y terminó dándose un disparo en la cabeza. Otro actor víctima de esta maldición fue Christopher Ritz, quien en 1995 sufrió un accidente ecuestre que lo dejó inmóvil de por vida. En menor grado están Tom Welling y Brandon Rhodes, quienes no han podido lograr que su carrera como actores despegue por completo. El mago de Oz. Luego de ser arrollada por un tornado, Dorothy y su mascota Toto llegan al país de Oz para liberar a sus pobladores de la cruel y despiadada bruja del oeste. Aunque lo que ocurrió en esta cinta no llega a compararse con los hechos de filmes como El bebé de Rosemary o La profecía, lo cierto es que su rodaje sí estuvo rodeado de fenómenos extraños. En una ocasión la actriz, quien dio vida a la bruja del oeste, estuvo a punto de morir calcinada debido a un incendio que se suscitó dentro del set. Lo más interesante fue el supuesto suicidio de un enano del pueblo en la película, quien fue captado por una de las cámaras. Aparece en el corte final del largometraje en una parte del bosque. Años después se dio como explicación que la sombra del aparente enano suicida en realidad pertenecía a la de un pájaro, ¿será? El conjuro. Un matrimonio se encarga de investigar casos extraños de posesión. Su vida da un giro inesperado luego de que llegue hasta sus manos una historia que cimbrará su fe y lo que ellos conocían hasta ese momento. La víctima en este caso fue la actriz Vera Farmiga, quien en una mesa redonda durante las actividades de prensa previas al lanzamiento del largometraje, declaró que un día al volver de una lectura de guión abrió su computadora y encontró una marca similar a la de una garra. Lo peor es lo que le ocurrió días después, cuando al despertar vio la misma marca pero ahora en una de sus piernas. Terror en Imitibill. Una familia se traslada a un nuevo domicilio con el fin de comenzar una nueva vida. Sin embargo, con el paso de los días comenzarán a percatarse de que dicho sitio está plagado por espíritus que buscan venganza. Un caso mal relacionado con la hora paranormal, las 3 de la mañana, pues el actor Ryan Reynolds se despertaba todas las noches del rodaje cuando las manecillas del reloj apuntaban a esta hora. Algunos aseguran que todo se debió al cadáver de un pescado encontrado en el set, otros que fue mera sugestión del protagonista. Lo cierto es que esto nos ha pasado bastantes. ¿Cuántas veces te has despertado a las 3 a.m.? El cuervo. Un año después de su muerte, Eric Draven regresa a la vida con la ayuda de un cuerpo para así vengar a la banda de maleantes encargados de asesinarlo. Durante una de las escenas en las que tenía que ser blanco de varios disparos, Brandon Lee murió al ser impactado por una bala real. Nadie sabe quién fue el que cargó dicha pistola con balas reales. Lo cierto es que la muerte del hijo del legendario Bruce Lee siempre se mantendrá en un misterio total. La película fue terminada por un doble, el exorcismo de Emily Rose. Inspirada en hechos reales, un sacerdote es acusado del homicidio de una joven a la que él mismo practicó un exorcismo. Las consecuencias no fueron tan dramáticas como en otros casos. Lo cierto es que la actriz que dio vida a Emily tardó varios meses en recuperarse del rodaje y volver a la vida normal. Lo anterior debido a que ella misma asegura que durante la filmación la radio de su cuarto se encendió varias veces de la nada a las 3 de la mañana, hora clave dentro de la trama del filme, en la parte de la canción donde dice estoy vivo. Juegos diabólicos. Todo gira en torno a una familia quien se muda a una nueva casa de un suburbio de California. Las cosas dan un giro de 180 grados luego de que el miembro más pequeño de la familia entre en contacto con un espíritu que se manifiesta a través de la televisión. Sin duda una de las películas que más consecuencias ha sufrido. A lo largo de la trilogía fallecieron cuatro actores principales. La muerte más impactante fue de la protagonista recordada como la pequeña niña rubia que desencadena el poltergeist a través de la TV. Ella fue víctima de un shock séptico a la edad de 12 años justo después de estrenar la tercera entrega. De hecho esta última cinta salió en las salas de manera póstuma en honor a la actriz, el exorcista. Una madre y su hija llegan a vivir a una nueva casa. En este nuevo escenario y luego de una serie de fenómenos sobrenaturales la niña es poseída por un demonio. Durante el rodaje ocurrieron varios hechos sin explicación como el incendio de algunos sets, situación que retrasó el estreno por varias semanas. Como si esto no bastara durante este tiempo fallecieron nueve personas involucradas en el largometraje. Entre ellos el actor Jack McGrogan quien murió por complicaciones de gripe. Estos acontecimientos hicieron que el director llamara a un sacerdote para realizar un exorcismo en el set. Otra de las afectadas fue Linda Blair, la niña poseída en el filme, quien luego de ganar su globo de oro como mejor actriz de reparto se sumió en el mundo de las drogas y el alcohol y en una carrera que jamás logró despuntar, el bebé de Rose Mary. Rose Mary y su esposo se trasladan a vivir a un nuevo edificio. En los primeros días de su estancia comienzan a entablar una amistad con una pareja de ancianos nobles y atentos, quienes tienen oscuros planes para ellos. Por principio de cuentas el rodaje se vio afectado por diversas situaciones, como la petición de divorcio que recibió la protagonista Mia Farrow de parte de su esposo Fran Sinatra. Además, el compositor de la música siniestra de esta película murió de un coágulo cerebral, tal y como le ocurre a uno de los personajes de la trama. La historia más impactante llegó días después del estreno de la cinta, cuando Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, murió brutalmente asesinada a manos de una secta satánica, cuando ella tenía 8 meses de embarazo. La profecía Para evitar el sufrimiento a su esposa después de haber perdido a su primer hijo, el embajador de Estados Unidos en Italia decide adoptar a un niño nacido el mismo día y hora que su primogénito fallecido. Con el paso de los años, ambos notarán un comportamiento extraño en el pequeño, descubriendo de paso su verdadero origen. Quizá una de las cintas con mayores embates por parte de las fuerzas sobrenaturales. Una de las leyendas cuenta que durante el rodaje, el avión en el que viajaba el actor Gregory Peck fue alcanzado por un rayo. Lo mismo ocurrió con la aeronave del guionista. La historia más sangrienta ocurrió después del estreno comercial, cuando John Richardson, supervisor de efectos visuales y su asistente Liz Moore, tuvieron un serio accidente mientras trabajaban en Holanda, en el que ella murió decapitada por un vidrio, tal como ocurre en una de las escenas de la profecía. Lo peor, cerca del accidente se encontró un letrero vial que decía Omen en el kilómetro 66.6 de Omen es el título en inglés de este largometraje. Gracias por ver este video, si te gusto deja tu me gusta y suscríbete, si quieres ver uno de los videos que están apareciendo en pantalla, cliquea sobre ellos o búscalos en la descripción, también podrás encontrar mi twitter y mi facebook. Nos vemos, hasta luego los dejo con los mejores comentarios, así es amigos no olviden comentar porque los mejores comentarios aparecen en el próximo video, bye.